¡Hola, bichejos! Hoy os queremos presentar a Cori, un agapornis rosicoli turquesa violeta doble factor. Para los que no lo entendáis es un rosicoli azul. Bueno, qué deciros de él. Él llegó a casa hace dos semanas exactamente y vino en unas condiciones bastante pésimas. El creador para mi gusto deja mucho que desear, ya que nos lo entregó sin documento de cesión, ni certificado de sexaje y ni siquiera se molestó en anillarlo. Y lo peor de todo vino con un tamaño mucho más pequeño del normal y estaba por debajo del peso del que debía de estar. Pero bueno, con unos cuidados correctos y una buena alimentación hemos conseguido dejar todo esto atrás. Y como podéis comprobar, él se encuentra bien. Ahora mismo está pasando la cuarentena, que esto es algo que se debería hacer cuando adquirimos una nueva ave. Tenemos pensado cesarlo esta semana y hacerle pruebas de la citacosis y la PDCD para descartar posibles enfermedades. Nosotros tenemos más aves y esto hay que controlarlo bastante bien para que no se contagie. Y bueno, pues nada más que deciros de él. No hay mucho que contar todavía. Así que nada, con todo esto nos despedimos y os dejamos unos vídeos de Cori. Gracias por vernos. No olvidéis suscribiros, dejarnos un buen like y contarnos qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 I've already learned my lesson But right now I wanna be not okay I'm so tired Sitting here waiting If I hear one more Just be patient It's always gonna stay the same So let me just give up So let me just let go If this isn't good for me Well I don't wanna know Let me just stop trying Let me just stop fighting I don't want your goodbye